Música Queríamos trasladarles información sobre la preparación, el protocolo y los procedimientos que hemos establecido en Castilla y León para abordar una posible situación de presencia de algún caso en investigación o algún caso confirmado de pacientes afectados por el ébola. Lo primero que quiero recordarles es que esta es una situación grave que se está produciendo en los países del África Occidental, no en los países de nuestro entorno, que se declaró como brote en los últimos días del mes de marzo de este año y que después de su evolución la Organización Mundial de la Salud declaró que este brote constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional y estableció una serie de recomendaciones para los países afectados, para los países de su entorno y para otros países y de alguna manera con esta información damos cumplimiento a la necesidad de informar también a través suyo a los ciudadanos de la situación que yo creo que es conocida a través de los distintos medios y en particular de la preparación que hemos hecho en Castilla y León ante cualquier riesgo potencial que se pueda producir. Debo recordarles también que desde el 7 de abril la Consejería de Sanidad ya remitió a los centros sanitarios de Castilla y León información dado que las autoridades de Guinea con la cría habían comunicado a finales del mes de marzo, habían comunicado ya esa situación de brote de ébola en su país. Nosotros el 7 de abril ya remitimos una primera información a los centros sanitarios sobre esa situación, sobre las características del ébola, sus formas de transmisión, etcétera, información que después se ha actualizado. A raíz de la declaración de emergencia de importancia internacional ha habido números a reuniones con el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas. Se ha terminado consensuando un protocolo y un procedimiento de actuación para el conjunto del Sistema Nacional de Salud que fue ratificado por la Comisión de Salud Pública el día 14 de agosto. Se han introducido pequeñas modificaciones en el último formato que se aprobó ayer mismo por parte de la Comisión de Salud Pública y nosotros desde entonces hemos trabajado con los distintos centros sanitarios y los profesionales para establecer un procedimiento de actuación ante la posibilidad de que se produzca algún supuesto en nuestra comunidad autónoma. Lo primero que quiero recordarles es que estamos ante una situación de alerta y una situación de alerta supone estar vigilantes y activos ante un riesgo potencial. Pero tenemos que tener la precaución de no generar alarmas porque no hay peligros inminentes, no hay situaciones que se hayan producido en nuestra comunidad que nos deban alarmar. Y como saben ustedes que ha habido tres casos en nuestra comunidad que han generado una cierta alarma, pues también les tenemos que pedir a ustedes, a los medios de comunicación, que traslademos la información que tengamos que trasladar, pero que desde luego no se dan esas situaciones de alarma. El último de ellos se produjo hace un par de días, como saben, en la estación de ferrocarril de Segovia y yo creo que estas situaciones conviene tenerlas un poco controladas también desde el punto de vista informativo. Curioso que algún medio, como no está aquí ese medio, se lo puedo comentar, pero algún medio informó del desalojo de la estación de Guiomar en Segovia por un posible caso de ébola, etc. Y terminó concluyendo con una nota que decía psicosis por el ébola, los puntos ni siquiera tenía fiebre. Entonces, bueno, yo lo que les puedo trasladar es el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León y esta consejería, desde luego, de que en el supuesto de que se active el procedimiento ante un caso a investigar, que cumpla los criterios que hemos acordado, ustedes recibirán información aproximadamente a los diez o doce minutos de que efectivamente hay un caso que se está investigando y se ha activado, por lo tanto, este protocolo. De manera que cuando eso se produzca, nuestro compromiso es informarlo inmediatamente y naturalmente de cómo evolucionan las cosas en cada momento. A partir de ahí, como les digo, hemos mantenido numerosas reuniones preparatorias, además de esa información con los hospitales, con los servicios de atención primaria, hemos definido un procedimiento que en lo fundamental tiene dos objetivos. La identificación precoz de cualquier caso sospechoso. En segundo lugar, el aislamiento y la reducción, minimización o eliminación de cualquier riesgo de contacto y, por lo tanto, de aparición de casos secundarios. Ante una enfermedad de estas características que no tiene un tratamiento específico, la clave, desde el punto de vista de la salud pública, es esa. Identificación, aislamiento y eliminación de contactos que pudieran generar casos secundarios. Esto ya ocurrió en España. Como saben, ha habido un caso importado, el sacerdote que se trasladó desde África y se han cumplido estos criterios, es decir, aislamiento, minimización de contactos y, por lo tanto, eliminación de posibles casos secundarios a través de estos contactos. Ese es el objetivo fundamental y, por eso, diseñamos este procedimiento que, en lo fundamental, se activa ante cualquier caso sospechoso sospechoso. Tienen ustedes un resumen de los criterios que un caso en investigación debe cumplir. Ninguno de los tres que han suscitado alarmas lo cumplía y, por lo tanto, por ese motivo, en ninguno de los tres casos se ha activado el procedimiento en Castilla y León. La presencia de fiebre a partir de 38,3 grados, acompañada de otra sintomatología diversa, de carácter hemorrágico o de otro tipo, y añadido un criterio epidemiológico que es la estancia en países afectados, pero solo en los países afectados. Ese sería el supuesto de un caso en investigación y, a partir de ahí, hay una confirmación diagnóstica que en España se ha acordado centralizarla en el Centro Nacional de Microbiología de Majalahonda. El compromiso es de una respuesta en un periodo máximo de 24 horas y, por lo tanto, esos son los criterios diagnósticos. Eso confirmaría o descartaría el caso y el procedimiento que nosotros activamos, por las razones que antes le señalaba, porque se trata de minimizar los contactos. Lo vehicularíamos a través del Emergencias 112. La ratificación y la activación de la alerta sería caracterizada por los servicios de epidemiología de esta consejería a partir de la información que nos facilita a los profesionales. Y, a partir de ahí, lo que se activa es, esté donde esté el paciente, el traslado a uno de los hospitales de referencia, que, como saben ustedes, están definidos cuatro, en Castilla y León, el Hospital Universitario de Burgos, Universitario de León, Clínico Universitario de Salamanca y, perdón, Complejo Asistencial de Salamanca y Hospital del Río Ortega de Valladolid. Hemos valorado las opciones de considerar como de referencia a un solo hospital, pero, por razones de accesibilidad geográficas, hemos optado por definir estos cuatro, sin que, en el futuro, pues, en función de cómo evolucionen las cosas, si se plantearan casos o no, pues, pudiéramos optar por otras soluciones. Ese es el procedimiento habitual. En el caso de que los pacientes tanto pudieran acudir a servicios de atención primaria o de los hospitales que no son de referencia, los restantes hospitales, están definidos también con bastante exactitud los procedimientos para el aislamiento del paciente, para la utilización de equipos de protección, la activación del 112 y el traslado a estos hospitales de referencia. Con los servicios hospitalarios, fundamentalmente los hospitales de referencia, hemos mantenido reuniones, les hemos planteado los requerimientos que deben tener a la hora de identificar en qué habitaciones se aislaría el paciente, cuál es el circuito de traslado de los propios pacientes, desde las uvis móviles o ambulancias hasta la habitación de aislamiento, qué requisitos deben tener estas habitaciones, la identificación del personal que debe atender a esos pacientes, la disposición de los equipos de protección, el procedimiento de atención, la circulación de los propios profesionales, de los resuidos y el material que se utilice, la eliminación de los residuos, la desinfección y la limpieza de las zonas donde hayan podido ser atendidos pacientes en investigación o confirmados y así sucesivamente. Definitivamente de lo que se trata es establecer criterios, insisto, con el objetivo fundamental de aislamiento y reducción al mínimo o exclusión de cualquier tipo de contacto porque, como saben, esta enfermedad y este virus se transmite a través de contacto con el propio paciente, con sus fluidos. No tiene transmisión aérea, por lo tanto, no son necesarias otras medidas que sí son precisas en otras enfermedades infecciosas y hemos dado especial importancia a los medios de protección del personal sanitario. Para nosotros es importantísimo porque, en particular, y así lo pone de manifiesto la experiencia que se ha producido en los países afectados, en particular, al ser en primera instancia a quien se acude, los profesionales sanitarios tienen mayores riesgos, como es lógico y es evidente, y por lo tanto hemos dado mucha importancia a los equipos de protección. De hecho, en los hospitales de referencia ya se han realizado talleres para el uso, la manera de ponerse, la manera de quitarse los equipos de protección, y la manera de gestionar como residuos sanitarios de nivel 3, etcétera, etcétera. Ese entrenamiento ya se ha realizado, la definición de las zonas y de las habitaciones donde se aislarían los pacientes también, los procedimientos están establecidos, etcétera. Por lo tanto, en Castilla y León estamos preparados para atender a este tipo de situaciones. Insisto que para ello hemos mantenido diversas reuniones con los servicios de urgencias, de medicina preventiva y salud pública, de medicina interna, habitualmente son los que tratan de enfermedades infecciosas, con los servicios de prevención de riesgos laborales de cada uno de los centros hospitalarios, también lógicamente con emergencias sanitarias, con atención primaria, aunque por las razones que antes le señalaba, la atención primaria no tiene un papel relevante desde el punto de vista de la atención a estos casos, con el objeto de reducir contactos. La atención se haría directamente mediante traslado a los hospitales de referencia. Hemos mantenido también esta misma mañana una reunión con los sindicatos integrados en la mesa sectorial para facilitarles información sobre este procedimiento. En algunos casos conocían una parte y a partir de ahora podemos considerar que en Castilla y León no estamos preparados para abordar algún riesgo que se pudiera plantear en relación con el virus de alébola. Que saben ustedes que no afecta a nuestra comunidad ni a nuestro país y que por lo tanto es una situación de alerta porque los países afectados son los países africanos. Las autoridades europeas y españolas y de Castilla y León consideramos que el riesgo de llegada de personas afectadas es limitado. El Ministerio de Sanidad y sus servicios de sanidad exterior también han adoptado medidas fundamentalmente en los aeropuertos. Piensen que solamente Nigeria tiene vuelos de viajeros directos con aeropuertos españoles, no los otros tres países afectados, por lo tanto está más contenido los posibles casos que sean automedidas en los aeropuertos y que nuestros profesionales y nuestros servicios están preparados para ello. Piensen además que este es el brote número 25 que se plantea en los países del centro del oeste africano. que tiene una letalidad en los datos que facilitaba ayer la Organización Mundial de la Salud a fecha de ayer es que se han acumulado un total de 3.069 casos en los cuatro países en Guinea, Conakry, Sierra Leona, Liberia y Nigeria con 3.069 casos con 1.552 fallecimientos. Estamos hablando de que este brote tiene una letalidad, un índice de letalidad entre el 50% y el 60% de los afectados. Que ha habido 24 brotes anteriores con características variables, con índices de letalidad que oscilaron entre el 25% y el 90% y que hay algunos hechos que preocupan a la Organización Mundial de la Salud, que derivan de las características sociales, de los sistemas sanitarios de los países afectados, que dificultan el control de este brote y de algunas cuestiones relacionadas con su cultura, pero también hay algunos hechos como, por ejemplo, que en Nigeria, que es un país algo más desarrollado y con mejores sistemas sanitarios, desde hace algunas semanas solo se han producido 5 fallecimientos y que cabe pensar que, al igual que en otros brotes o la afectación que tiene este brote en Nigeria, se han producido 17 casos y 6 fallecimientos. En los países con sistemas sanitarios más desarrollados, estamos convencidos que seremos capaces, en el supuesto de que se produzca algún caso importado, de contenerlo adecuadamente con esas medidas, insisto, que lo fundamental es la identificación, el aislamiento y la eliminación de contactos que impidan que se produzcan casos secundarios. De esto les queríamos informar, saben, yo creo que conocen las características del virus, hay que recordar que es un virus, curiosamente, a pesar de la alarma que genera, tal vez porque ha habido mucha proyección literaria y cinematográfica en algunas ocasiones, es un virus que se destruye por la acción de la alergía, de uso doméstico o por cualquier procedimiento de esterilización habitual que se utiliza en los centros sanitarios. Estamos en una situación de alerta y eso nos hace nuestra obligación tener previstas estas cosas, pero que no estamos en ninguna situación de alarma, que no hay ningún riesgo inminente. España es un país libre de ébola, pero precisamente por eso tenemos que llevar al máximo estas precauciones, porque estamos hablando de una enfermedad con una letalidad importante, que no tiene tratamiento, como saben, pero que la alerta no debe llevarnos a la alarma, que no tiene ninguna aportación desde el punto de vista de la salud pública. ¡Gracias! ¡Gracias!